ah pues si, como asi que es lo que la yaqui estaba buscando dice un hombre que es lo que busca un hombre, digo como le gusta que sea, de escribirlo digamos bueno la gente ya ha visto muchos videos donde la yaqui aparece así que ya deben de conocerla si la quieren para mujer o para marido ay no para mujer yo lo voy a decir pero yo pregunté primero así que te corresponde yo lo digo pero si me decís viva yaqui empecemos en lo fisico vamos ponemos en la pila ya para que yo pueda ser comodo tambien o no yo me voy a poner en la pila y ustedes para aca la cosa es para que ahorita vamos a entrevistar aqui a estos dos porque la gente mucho los tacha de que ellos estan enamorados pero ahorita van a describir como quieren su hombre o como quieren su marido como minor quiere a su esposo a como la yaqui quiere a su mujer viva yaqui para allá la gente va a pensar que nosotros tratamos mal a la yaqui realmente a nosotros nos gusta molestar la yaqui nos entiende la yaqui sabe que todo esto es molestadera y eso es lo bueno de la yaqui que la yaqui molesta y se aguanta empecemos 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 A ver, pero como, como Es que mira pues, no hay, no hay así Como que yo tenga así Un gusto en este No hay un príncipe azul para vos Así como que yo diga, ay yo quiero a alguien así No, pero digamos que si pudieras Que si Dios te dijera Hacía vos a tu hombre perfecto Como lo pondría Así digamos, para vos solo imaginarte Una persona como, no Digamos para que un hombre te enamore tal vez No es necesario tener todo eso Pero, pero Vos solo da una Lo que vos te imaginas nada más Como me imagino yo Como me imagino yo Ay no sé Esas preguntas no me gustan a mi Preguntame de comida y te respondo No, porque Esa es una pregunta, como te dijera yo Directa, no tienes que ir a buscar Esto es para los suscriptores, Jackie Para que los suscriptores sepan que esperar O que hacer o que no hacer Darles oportunidades Eso me chivea a mi A ver ¿Se ve la cámara? Esa Es que no Hay que se queden con la duda A ver Solo decíame ¿Qué tiene? No es nada malo Voy a abrir mis más profundos sentimientos Es que eso no me gusta decirlo a mi Decidlo de todo modo Nadie va a saber Nadie va a saber Como dijo Bori Esto va a ser solo entre nosotros Como Como Cuatro mil Viendonos ahí A ver Dilo, dilo, dilo Suéltalo Bueno Vamos a dejar con duda A la gente mejor Porque la Jackie parece que No quiere hablar No quiere hablar Porque a mi lo que se me ve sospechoso Es que la Jackie Dijo que le gustan las mujeres No me gustan las mujeres Por eso es que no quiere hablar Sí, eso sí Ella No quiere ver a su enamorada No, esto era solo para darle esperanzas a los suscriptores O sea que no era nada personal Y era para aclarar si el May no le está enamorado de la Jackie No No, no, no Simplemente que no debemos nada en ese sentido Nunca buscamos ni nada Ni cuando la conocí Ni ahorita que la conozco Todo es así No, esa Jackie como que no le gusta No, si siempre ha sido así Sí, yo siempre la he visto así como que era un hombre Y madre Un hombre La familia de ese No Como que fuera un hombre No, que fuera un hombre No, este, no Algo así, normal Sí, así como que una hermana Una prima Así he visto yo a May no ¿Sí? Sí, nunca hemos buscado más de los que somos amigos ¿Desde cuándo son amigos fue? Desde que yo salí de básico Ajá Desde que salí de básico Desde que salí de básico Sí, hace como... Sí, como seis años ya Casi ¿Casi? ¿Casi ¿Casi? 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 ¿Cuándo hace cinco años? ¿Cuándo hace cinco años? ¿Cuándo hace cinco años? ¿Cuándo hace cinco años? Casi ¡Ah, mentiroso! ¡Andate! ¿Qué le dijo? Que él quiere estar en la grabación Y él siempre cuando le ponen la cámara se esconde ¡Ah! 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 Estaba molestando con el izquierdo en la masa Ajá Este, pues sí Pues sí Estamos sonando Ah, que ya tenemos tiempo de conocernos con May no Ah, sí, ya hace seis años Y si hubiese pasado algo hubiese pasado cuando comenzamos a ser amigos Es que recordar que para que una relación sea duradera a veces empieza como amigos No, 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 mentira Porque yo tuve una amiga que duré tiempo con así de amigos Y después le hicimos novio y ¿Cuánto duró? Cuatro meses O sea No, lo que pasa es que Y yo, y yo conocí a la relación Era una falsa amiga Antes iba a ser una falsa relación Ah, sí, la Jackie La Jackie era la que decía Oye, dice Saben, Saben, Saben Para que se enteren Yo a veces le hago los parones a Minor Entonces yo no soy nada de Minor Ajá A veces como la Jackie tiene una Tiene amigas Jackie, presentame una amiga a mí Ah, sí Ah, sí No, ¿Qué amiga me recomendarías? Mira pues, mira pues Ya que no quisiste decir lo que vos buscas en un hombre Decime que Wilder Que debería buscar en una mujer, digamos Cómo pintarías una mujer para Wilder Ah, ¿Cómo me recomendarías más bien? Ah, ¿Qué es lo que le recomendás? Sí, una recomendación Mira, no quisiste hablar de ti Entonces habla de él Yo te doy libertad para que hables de mí Aunque sea mal Bueno, no quisiste Bueno, no quisiste Este, ¿A quién? Ah De aquí de la aldea ni uno No, como que, como Buscar una persona, digamos Inventártela más que todo Una persona que sea amable, enojada, pelionera O egoísta O yo qué sé Buscar una persona así Y decir Una recomendación No una No necesariamente Tienes que decir un nombre No 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 Ay, no sé No sé qué gusto tiene Wilder Ya me conoce casi seis años la Jackie No, no me conoce Sí Yo sí Yo sí sabría qué hombre quiere la Jackie ¿Qué hombre quiero yo? Ay, ay, ay No me sé su nombre, pero Pero sí Ah, sí Ajá Y vos, Chepe Bueno, aquí supuestamente estábamos entrevistando a la Jackie Para ver qué tal, pero Pero no soltó la sopa Tal vez en otro video No pierdan la esperanza Así es Que esta historia continuará Sí, verte conmigo Ah, pues sí ¿Y el Chepe? ¿Yo qué? El Chepe ¿Vos, Chepe? ¿Tienes novia o no tienes novia? Sí Bien, tiene novia Ahí está ¿Y Jackie es su novia o no es su novia? No Yo le hago los parones con la novia de él Yo le digo Sí tengo novia, pero no es ella Ajá Y yo le hago los parones a él ¿Y tu novia de aquí dónde está? ¿Ah? ¿Y tu novio dónde está? Allá Allá Yo le pregunté un día a Jackie A Jackie Como yo no sé tanto de la vida de ella ¡Cállate! ¡Cállate! Esperate, no te pongan No te pongan Dice Tienes novia Le digo Ah, sí Me dice así va Ah, sí tiene Entonces sí tiene Al final dije ¿Y cómo es? ¿Quién es? No te voy a decir el nombre No, entonces solo decime cómo es Nada más para yo tener una imagen Ah, es alto Como yo más alto Un poquito más alto que vos Me quedo Ah, sí es alto Si es más alto que yo Solo imagínate un metro ochenta o dos metros casi Me quedo así Me quedo así Ah, bueno Y es delgado o gordo o un cuerpo así normal Ah, es más delgado que vos Yo me quedo Solo Me gusta pensar Imagina una persona más alta que yo Y más blanca que vos Delgado que yo O sea, ¿cómo? Ya que es como Es como Solo una vez que le llegue a la Jackie Y es como que alguien de este tamaño Sea novia la Jackie ¿Cómo le vas a hacer para besarlo? Ah, se paran la pila Es que Maynor ¿Cómo me insistía? ¿Quién es tu novio? ¿Quién es tu novio? Es que yo tenía dudas Es que en los videos preguntaba Entonces como me preguntaban En Whatsapp Yo quería Ah, fíjate que ahorita dicen Que ahorita en el viaje de Mazate Digo, donde estaba comiendo pizza Dice que ahí la Jackie Parece más novia de Romario Que de Maynor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, no tan bien Ah, yo no me he dado cuenta Lo que pasa es que la gente lo ve así Pero que nosotros somos amigos Que nosotros somos muy amigables Ajá Nosotros somos bien unidos Y entonces ya Somos un nido de armigas Y todo eso Ajá Y como soy mujer Ajá, sí Ah, sí Me voy a vestir de hombre De macho menos Ajá Me vas a vestirse de hombre Vaya No, la cosa es que Realmente Aquí Es para aclarar todo De que Aquí todos somos amigos Estamos en confianza Y entre amigos Dicen los de la agencia Y Este No hay nada Aquí todo el video Grabación Molestadera El único que tiene esposa Es No Y todos estamos sin compromiso El único que tiene esposa Es Boris Ah Romario solo está juntado Ah Y no se sabe cuándo se va a casar todavía Novia Jackie está soltera El Chepe tiene novia Este Dairin está soltera Dayacy está soltera Fabiola está soltera Fabiola está soltera La Fabiola tiene novia La Fabiola tiene novia No se tiene novia No se tiene novia No se tiene novia La Daniela Alta está soltera Y yo estoy en veremos Y la chiquita Ah Y la chiquita La chiquita Este La Jackie ¿Está soltera o no? ¿Está soltera? No Si está soltera Pero tiene novia ¿Y cómo es eso? Si está soltera Ah no verdad Si Está soltera Entonces si Está soltera Bueno ahí la vamos a dejar soltera Por un rato Espérate Esto solo fue Esto fue más o menos Una plática de Jackie Nada más No fue tanto Esto ya mostramos el sitio Miren una ardilla Una ardilla Vamos a ver si la grabamos Ay Ahí está Le pe Le tiran un guamano Un compra Espérate Espérate Ahí está ¿Se le enfocajaste? Allá Ya no Ya no se ve Ya se fue Ahí va a cruzar el neve Para que Para los que Todavía lo alcanzan Vean Es que esas ardillas son las que se comen Viene bajando Viene bajando Mira Viene bajando A este lado Mira Shhhh ¿Dónde está? Aquí en el palo allá Ah, pero ya no bajó tanto Esto va para, ¿cómo se llama? Comerse un coco, vale Para que ya tienes hambre La verdad que sí, buscan un coco más Pues como pueden ver Ahí hay una regadera Por si se quieren venir a bañar Aquí se va a estar organizando Este, algo para fin de año, muchachos Así que Una fiesta, algún convivio No se lo vayan a perder No sé qué vamos a organizar realmente, pero Ya que tenemos luz verde Vamos a empezar aquí A ver qué hacemos En que sea una chocita de manaco Vamos a hacer de manaco De hoja de coco Ahí se va a terminar Solo para poner el aparato Y luces para bailar Y que comience la fiesta Mesa, mesa Ah, baila Si la yaqui no baila La yaqui no baila No baila, no canta Solo cocina Está bien Sí, lo van a mantener Yo creo que es lo mejor Que cocine suficiente Suficiente No, no, con que cocine está bien Porque eso es lo que importa más Comer Ya si uno va a bailar Puede bailar con otra chava Bueno muchachos Despídense entonces Ya venimos a hacer aquí esta grabación Este que Era por venir a mostrar Y ya nos quedamos Aquí vamos a quedarnos un rato Nosotros molestando más Porque la verdad es que está bonito por acá El chefe tenía que ir a la iglesia Pero ya no fue Ya no fui Ya yaqui tenía que ir a hacer Este, ¿qué tenías que ir a hacer yaqui? A las 4 dijiste vos Tenés Todavía tengo tiempo Voy a ir Tengo, tengo 2 minutos A las 5 está invitada al almuerzo Al almuerzo Así como una repartición Pero como somos un grupo Si invitan a uno Ah, sí Tenemos que ir nosotros Yaqui, ¿dónde? Ah, sí Es, ¿cómo se llama? Es de que ayer Bueno, ayer digo yo Este, mi amigo se graduó Entonces le invito al almuerzo ¿Y aquí y nosotros? Al almuerzo Es una refacción Sí, pero ¿y nosotros? Nosotros vamos Somos un grupo Yo les invité Les envié En el ¿cómo se llama? No Les enseño WhatsApp Y les dije Vengan a almorzar ¿Cuándo? Sí, pero no dijiste A refaccionar A refaccionar es diferente No, a las 12 Yo los invité a mi casa Ah, pero no Vamos Yo les dije a la yaqui Este, traete la comida Dijo, no, yo no quiero llevar nada Yo no me entere Había 100 mensajes Sin leer Y yo envié Hice caldo de gallina Y pollo en verduras Yo me pregunto Si alguien Algún suscriptor Quera entrar al grupo A ver toda la locura Que se habla Ah, sí Bien, verdad Un montón de tonterías Que se hablan por ahí Se hablan más tonterías Que planes en el grupo Ah, sí El plan se hizo El grupo se hizo Miren, los planes Se hablan en persona Es un poquito Que se habla de plan Y la mayor parte Es de fregadera Así es que ¿Cuántos somos en el grupo? Como 8, verdad 8 sabemos Está, déjame ver La Fabiola La Daniela La Daniela Alta Este, la Jacqueline Minor Romario Boris La Dayrin Y yo ¿Ocho? 8 caballos Ajá 8 vemos en el grupo Bueno Ahí es como estamos armando el grupo Y viendo a ver Qué más Se quiere integrar Ah, y la ¿Cómo se llama también? ¿Quién estamos? La ¿Cómo se llama? La Jenny No, pero la Jenny está en el otro grupo Está en el otro grupo Sí Ah, mi madre Sí Es que son dos grupos prácticamente Las para todas hicieron En el cual yo no estoy en el otro grupo Ah Ah, porque no querés Yo creo que ellas saber qué hablarán Ah Bueno, entonces aquí dejamos esto Y nos vemos hasta la próxima Adiós Cuídense Chao 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 Gracias.